1 cebolla, 1 pimiento verde, 2 ajos, 500 gramos de arroz bomba, una sepia con su tinta, 8 gambas, 4 gambones, 1 litro 600 de fumet, aceite de oliva, sal. Ponemos los ajos bien picados a dorar. Freímos las gambas y gambones por los dos lados y reservamos. En el mismo aceite ponemos la cebolla picada y un poco de sal. Cuando empiece a dorar ponemos el pimiento picado pequeño y freímos un poco. Ahora ponemos la sepia cortada a trocitos con la salsa y la tinta. Añadimos el arroz, lo doramos un poco y mezclamos. Ahora ponemos el fumet que hierva unos 15-18 minutos y rectificamos de sal. Pues ya está, ya podemos emplatar. ¡Buenísimo!